el haber asistido a esta que es tu casa. Gracias. Y bueno, vamos a empezar con, ya nos platicaste muchísimo de tu trayectoria en la NFL, de tus logros, de lo que es la NFL, un poco de la estrategia dentro de la industria de entretenimiento que tiene la NFL. Y yo quisiera empezar con una pregunta un poquito más personal, más acerca de ti. Y te diría, ¿cuál es en lo personal con lo que Arturo Olive se duerme a la hora que se duerma y más que tener pesadillas y preocupaciones, tiene sueños? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál hoy en esta etapa de la vida concibes o consideras que es tu sueño más relevante, tu propósito de vida hacia adelante? Pues mira, yo creo que hay varias facetas en esto. Claramente en lo profesional es seguir creciendo con NFL y seguir creciendo la presencia de la liga en México. Hay todavía muchas oportunidades para trabajar, desarrollar sueños tan ambiciosos como pudiera ser el traer una franquicia a México. No sabemos si eso se puede lograr, si se puede lograr en mi tiempo o si yo lo que me toca hacer es sentar las bases para que eso pueda lograrse en un futuro más lejano. Pero como decía yo allá arriba en la plática, creo que es, en este caso y en respuesta a tu pregunta, es irte a dormir con la satisfacción de haber logrado lo de ese día y sin quitar la vista en los sueños a corto, mediano y largo plazo. Yo me siento bendecido por tener una familia maravillosa. Uno de mis grandes logros en conjunto con Rebeca, mi esposa, es el de tener a tres maravillosos hijos con quienes tenemos la fortuna de compartir la mesa todos los días. Soy de los poquísimos, creo, en esta ciudad que todavía tiene la oportunidad de regresar a comer a su casa y no sabes cómo nos divertimos a la hora de la comida. Entonces, incluso cuando me invitan a comer, me cuesta trabajo aceptar este tipo de invitaciones y prefiero hacerlas antes o después, porque para mí ese es un momento importante que me permite no solo llenarme de energía, como me llené de energía hoy estando aquí, estas convivencias con jóvenes, con niños cuando tenemos nuestros torneos de flag, con la comunidad en general, son llenadoras de energía y recargadoras de baterías. Y yo tengo, repito, esa fortuna de poder hacerlo regularmente entre semana. Entonces, más que irme a dormir con preocupaciones, creo que duermo bastante bien, porque una cosa que hemos aprendido en la vida y que yo he podido confirmar con NFL, y esto viene desde el comisionado, es hagamos siempre lo correcto. Entonces, si haces lo correcto, te vas a dormir tranquilo y duermes a rienda suelta y cargas baterías y al día siguiente te vuelves a subir a la bicicleta, otro aprendizaje de mi papá, Dios nos dio bicicleta sin rueditas para pedalearle desde el primer, desde la primer pedaleada, ¿no? O sea, no es una motocicleta, no es una bicicleta con motor en la que te puedas acomodar y sentar y dejar que te lleve, ¿no? Tú eres el que tiene que estar labrando ese camino. Sí hay preocupaciones, sí hay momentos duros, pero creo que tanto el grupo que hemos logrado armar en NFL México como mi núcleo familiar me permiten, y las amistades que hemos construido y que he construido a lo largo de esta ruta, me permiten tener ese colchón, esa red de seguridad que nos da oportunidad para seguir avanzando durante el tiempo que sea necesario y que Dios nos permita, ¿no? Dios nos puso en este camino, pues vamos a seguirlo trabajando con adversidades, pero también reconociendo los logros y aprendiendo de lo bueno y lo mal. Buenísimo. Una pregunta que en este contexto y en esta situación histórica va a resultar un poco polémica y me la voy a permitir, porque soy partidario de no visitar los lugares comunes y procurar siempre una retórica que no necesariamente venga a favor de las convenciones y de las corrientes que ya están en el curso. Hoy la familia vive una crisis, hablando precisamente del concepto de familia. Es innegable que el concepto de familia y la integración familiar viven una crisis profundísima. Un tema de adicciones, drogas, desinteresación familiar, problemas de enfermedades y padecimientos mentales. Entonces, ¿cómo la NFL, y tratando de abordarlo desde el ángulo profesional, la NFL trata de promover el tema de la familia? Yo siempre hago analogías en el sentido de que nos han impuesto ahora, en los medios de comunicación en general, una agenda en la que todos queremos hacer lo mismo. Todos queremos ser todo, todos queremos ser el que haga todo, o el principal, o el protagonista. Cuando, por ejemplo, yo siempre hago la analogía justamente con el fútbol americano, imagínate si todos quisieran ser forebacks, si todos quisieran ser running backs, si todos quisieran ser lineeros ofensivos o defensivos. No habría manera de ganar, no habría manera de hacer eso. Ni siquiera de competir. Entonces, en este contexto, y repito, con la polémica que esto pudiera provocar, en el que se denosta un poquito los roles tradicionales o alternativos en los que se ha desempeñado hombre y mujer, y que, de todos modos, al menos han funcionado durante los últimos 300 o 400 años en nuestra sociedad. Pero que hoy se procuran retar, y todo es retable y está bien, pero que también han tenido una función, por supuesto con su debido balance y con la evolución que, por supuesto, el tiempo y la tecnología y las nuevas realidades de la humanidad demandan. ¿Cómo la NFL, a través de justamente el concepto de trabajo en equipo, intenta, si es que lo hace, promover un poco la integración familiar? Sí, es un tema polémico, y te voy a dar más un punto de vista personal y subrayo personal, con base en los aprendizajes que he tenido durante esta ruta en NFL. No es la posición de NFL, pero sí creo que esto que tú dices es importante. El fútbol americano es un deporte en equipo por excelencia, y cada quien tenemos que saber y aprender con posiciones especializadas. Composiciones especializadas, sí. Es a lo que yo iba. Todos tenemos que saber cuál es el rol que nos toca jugar y entender que ese rol, por menos relevante o visible que pudiera ser, vamos a decirlo así, visible, porque relevante, todo es relevante en esta ecuación. Lo que pasa es que unos son más visibles que otros. El coreback es más visible que el lineero, pero sin el buen trabajo del lineero, al coreback el de enfrente le pasa por encima. Y así sucesivamente. Entonces, algo que hemos aprendido yo en lo personal y mi equipo de trabajo en NFL México es esto, el que cada quien lleve a cabo su trabajo, cubra su rol de la mejor manera posible. Y que no tenga miedo de pedir ayuda, porque también podemos caer en el, si no en el todologuismo, en el individualismo. Y en el yo solo y el yo puedo y a mí nadie me necesita, no necesito ayuda. Todos necesitamos ayuda. Y si entendemos eso, y más que ayuda es un ambiente colaborativo, las cosas van a salir. Y si no salen, pues no salen para todos. Tampoco se vale decir, bueno, pues es que a mí no me preguntaron, o yo no estuve, o no. ¿Estamos o no estamos? Y en el estamos es cómo lo enfrentamos y lo sacamos adelante. Y eso lo puedes llevar al ámbito de la familia, y lo puedes llevar al ámbito de los amigos. Y si hay una evolución, decía yo, tengo la fortuna de poder contar con esa red tan cercana, que es mi círculo familiar inmediato, esposa, tres hijos, en donde hay un ambiente muy positivo, muy colaborativo, muy interactivo, muy de aprendizaje mutuo. Todos aprendemos de todos. Y que obviamente, pues es algo que sería deseable que pudiera replicarse en todas las familias de nuestro país. Las realidades son diferentes. Sin embargo, creo que hay un hilo conductor que es el tema de comunidad. No es por darnos el respiro o el argumento de que sí hay otros que están peor, pero a final de cuentas, en nuestra cultura, en nuestro México, la familia sigue siendo algo fundamental, y es algo que debemos de buscar no perder. Esos valores familiares, por mucho que se tensen, por mucho que se rompan, siguen siendo parte importante del tejido social de nuestro país. Y ojalá que las circunstancias que se nos presentan nos permitan el poder entenderlo y retomarlo en la medida de lo posible. No hay familia perfecta como no hay entorno perfecto, pero si entendemos que también depende mucho de nosotros y de no estar buscando la victimización o el no me toca a mí, el fue él, fue ella. A ver, lo decía yo en la conversación que tuvimos, en los momentos difíciles que hemos enfrentado como NFL México, ejemplo, el no juego en 2018, esta conjunción y este trabajo en equipo y este entender los roles que cada quien juega, fue lo que nos sacó adelante. Entonces, hay que entender eso para también entender cuál es el rol que nos toca jugar en esta gran puesta en escena, olvídate, a nivel familiar o a nivel comunidad cercana, en esta gran puesta en escena a nivel país, en donde todos juntos vamos a poder sacar este país adelante y si no nos ponemos de acuerdo, va a ser más complicado. Entonces, si de por sí las circunstancias van a ser difíciles, cómo las podemos enfrentar trabajando todos juntos en una misma dirección y con un mismo fin común, ¿no? Entendiendo y aceptando las diferencias que todos tenemos, pero a final de cuentas a nivel política no se vale decir, ah, no, pues yo no voté, por lo tanto, pues no me toca a mí, o no voté por tal o cual candidato. A ver, tenemos un liderazgo a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel comunidad, a nivel escuela, a nivel familia, vamos siguiendo esas reglas de convivencia y ese entender cómo cada quien haciendo lo mejor posible en lo que nos toca hacer, vamos a poder redundar en buenos resultados, ¿no? Impactar primero mi entorno, vaya, ¿no? Lo más inmediato. Sí, sí, porque probablemente ese impacto en el entorno inmediato no se vea en el entorno global. Trabájalo en el micro y poco a poco se va a ir dando el macro, pero si no lo trabajas a nivel micro, va a ser muy difícil que esto pueda dar resultado en el nivel macro. Otra pregunta que es un poco polémica, alguna vez existió un documental, no sé si es película o documental, que trataba principalmente sobre los riesgos que implicaba ningún deporte de contacto más, digamos, más claro que el fútbol de América, bueno, quizás el taekwondo, la UFC y ahora ya han surgido otros, Pero los riesgos de salud que implicaba para los jugadores en los impactos en los juegos, en los partidos de la NFL, inclusive, en esta película, no me acuerdo si sale Denzel Washington o qué actor, pero le dice Will Smith que propone demandar a la NFL, le dice su contraparte, ¿estás seguro que quieres demandar a la NFL? Tú nada más recuerda que la NFL le quitó los domingos a la iglesia. ¿Tú qué? ¿Qué consideras? ¿Crees que el nivel de afición que ha provocado la NFL en Estados Unidos haya generado una vehemencia, una fe, una vinculación similar, inclusive, a la que puede generar una religión? Yo creo que la gran mayoría de aficionados y que son muchos y que hacen de la NFL la liga más popular a nivel Estados Unidos y una de las más populares a nivel mundial, aunque ahí tenemos mucho por crecer porque no es la misma presencia que se tiene en México que la que se tiene en otros países en donde el nivel de penetración es menor. Sin embargo, refiriéndonos al mercado de los Estados Unidos, sí, la NFL tiene una base de aficionados muy grande y que supera en mucho a las demás ligas profesionales de otros deportes. de los 100 primeros programas en televisión hay un altísimo número de partidos de NFL. Hay un gran seguimiento de la liga. Hay un reconocimiento de que hay una gran influencia en la comunidad y en ese sentido la liga ha tomado los pasos en esa dirección. Es una ruta y un trabajo en proceso. pero entiende la liga ese rol hablando de los roles a nivel comunidad de influencia positiva dentro de la comunidad. Se han desarrollado un sinnúmero de campañas contra el racismo, contra el cáncer, iniciando con el cáncer de mama y ahora extendiéndolo a otros padecimientos, promoviendo la igualdad, la fraternidad, nuevamente el trabajo en equipo como lo comentábamos y creo que hemos ido entendiendo ese rol que jugamos a nivel de todas las comunidades. En México en nuestra punta de lanza lo ha sido durante muchos años el antes Tochito hoy Flag que nos ha permitido generar este mensaje positivo en muchas comunidades. Yo recuerdo haber estado hace muchos años en un lugar tan complicado en aquel entonces como Ciudad Juárez y que nos permitió llevar a cabo un torneo en una comunidad de alto riesgo en Ciudad Juárez. que ya es decir tú viviste en Ciudad Juárez y el entorno era un entorno muy hostil y sin embargo pudimos llegar con ese mensaje de convivencia de un momento de respiro dentro de todas las adversidades que estaba atravesando la comunidad y así es como nos vemos por lo menos en términos de NFL México y de Arturo Oliver en lo personal el cómo podemos aportar en la medida de lo posible a mejorar quizás a cambiar es aspirar a mucho pero a mejorar con un mensaje de si trabajamos juntos sí se puede entonces puede ser un catalizador probablemente vas a tener un efecto inmediato quizás no pero como lo hemos visto en el programa de Flag siembras la semilla y la gente la toma en el momento en el que le toca tomarla unos es una reacción inmediata otros es el tiempo que les tome procesarlo otros caen en terreno no fértil y bueno pues no era su momento pero que eso no impida que podamos continuar en esa ruta más allá de los reconocimientos y de si hay o no hay Emmys etcétera es cómo vamos sembrando y te doy un ejemplo tuvimos hace muchos años un torneo infantil en el que el equipo ganador nos iba a representar nos representó en el marco del Super Bowl en San Francisco y estaba dirigido a escuelas y por la parte de Querétaro recuerdo bien se inscribió no una escuela sino un orfanatorio oye pero es que no somos una escuela no importa son bienvenidos y oh sorpresa ganan el torneo contra toda adversidad entonces imagínate lo que es tener la oportunidad de llevar a un grupo de niños y niñas a vivir una experiencia como lo fue el Super Bowl en 50 en San Francisco este gracias al fútbol americano Dios Dios trabaja de maneras misteriosas creo que lo importante es dejarte ayudar y y y y no cuestionar ahora así que vamos vamos con el flujo fluir fluir excel un consejo este lleno de sabiduría el tema de fluir este pues desde desde los grandes filósofos este griegos y chinos este se maneja lo que pasa nos ha costado mucho absorberlo asumirlo porque escuchar y hablar de las cosas es relativamente fácil siempre lo que es difícil es hacer ese es el gran retorno hacer pero además más que hacer es entender lo que tienes que hacer y cómo y cómo hacerlo y aceptar lo que tienes alrededor y y y trabajar con eso no es que si yo tuviera si yo hiciera si yo a ver esto es lo que hay podemos que podemos pues no todo esto pero esta parte vámonos por esta parte es lo que lo mismo que les decimos a muchos es mejor algo que nada nuestro programa de flag hablaba yo de que llegó a tener hasta 4 millones de niños y niñas en el programa pero empezó con 100 mil niños cuando yo llego a NFL México en el 2008 mi responsable de ese programa me comparte lo que él tiene los diferentes programas que él tiene a su cargo y este no era el principal y tenía 100 120 mil niños y niñas en 6 ciudades del país México Querétaro Puebla Guadalajara Monterrey Chihuahua está bien Jesús estamos en 6 ciudades ¿cómo le hacemos para llegar a 32 estados? casi se va de espaldas dije a ver no es para mañana pero ¿cómo podemos llegar en un esfuerzo y en un trabajo y en una planeación a mediano a largo plazo a cubrir toda la república sabiendo que no tenemos presupuesto además y entonces empezamos a trabajar en todo ello y yo voy a unas juntas en Nueva York dos, tres veces al año me tocó estas a principios del 2009 el mundo estaba en crisis por la situación de las hipotecas subprime y la liga entró en crisis y Arturo vamos recién llegado pero es vamos a tenemos que recortar tenemos que ajustar tenemos que y para no hacerte el cuento largo en el caso de esta área de los 6 o 7 programas que él tenía a su cargo 6 o 7 programas iban a ser iluminados espérame tú me eliminas estos 7 programas y yo regreso y voy a tener que eliminar los programas y pedir darle las gracias al responsable de esos programas y le dije a mi jefe en ese entonces dame oportunidad de mantener uno de estos 7 programas vivo uno para enfocarnos cuál dije flag pero flag tiene 100.000 si tiene 100.000 pero yo estoy convencido que con enfoque y sin distracciones de los demás programas este programa puede crecer de manera importante en un año mejor qué meta me ofreces y me salió del alma decir te lo crezco 100% año contra año sin decir números dije porcentajes y este hombre dijo 100% va crónica de una muerte anunciada en un año le voy a estar dando las gracias a este programa y habrá tenido el responsable oportunidad de buscar dónde se acomoda porque esto esto que yo quiero que estoy decidiendo hoy simplemente le estoy extendiendo 12 meses más vida artificial y le veías en la cara y decía va te lo acepto 100% ¿estás seguro? 100% regreso a México llamo a Jesús y le dije Jesús una buena y una mala por dónde quieres que empiece la buena le dije no la mala primero 6 de tus 7 programas cancelados se puso lívido el pobre y la buena le dije la buena es que nos quedan nos dejan este vivo y con el enfoque que tú le puedes dar estoy seguro que lo podemos crecer el 100% ¿cómo el 100%? ah es que esa es la otra buena no más lo tienes que crecer 100% año contrario nada más tienes 12 meses chucho armemos un plan con metas intermedias para ir logrando esas metas intermedias con objeto de que dentro de un año tengas 250 mil jugadores y jugadoras en el programa ¿cómo la ves? me dice pues no me queda de otra vamos a entrarle establecimos las metas y llegamos a 250 mil en el mes 7 lo voy a reconocer públicamente no hagan caso de eso no lo graben pero cuando Jesús entra a mi oficina y me dice ya llegamos a 250 lo que le dije es guárdatelos porque si salimos a decir que en el mes 7 llegamos a 250 te van a subir la barra no hoy este año te van a subir la barra guárdate y sigamos trabajando sin aflojar y llegó el mes 12 y pasamos los 300 y entonces la entrega de resultados fue el objetivo que nos fijamos para 12 meses se cumplió no llegamos a 300 mi jefe le reconozco porque perfectamente podía haber dicho me da lo mismo esto se va me dijo les reconozco respeto el acuerdo ¿cuántos para este año? ¿otro 100? pues si te digo 90 no me lo vas a comprar otro 100 chucho otro 100 lo mismo otro 100 712 ese año ya para el tercer año sí ya dijimos a ver ya estuvo bueno de 100 en 100 vámonos más más conservadores más realistas sin ser siendo siendo agresivos pero pero realistas eso fue lo que nos llevó pero llegamos a 4 millones porque empezamos en 100 mil y nos establecimos esas metas intermedias que se fueron logrando entonces son tus hitos intermedios ¿a dónde quieres llegar? quiero llegar al Everest pues tienes que empezar por subir el pista ¿no? es otra gran virtud ¿no? la paciencia olvídate lista subir caminando sin que te falte el aire al castillo de Chapultepec es decir ¿cómo vas estableciendo esas metas intermedias para conquistar tu Everest personal? y más allá si es posible el cielo es el límite no nos pongamos limitantes autoimpuestas el entorno también nos las da ¿cuántas veces oyes de eso no se va a poder estás loco? bueno sí es parte de la vida hay que saber cómo manejarlas no las historias de la NFL incluyendo la de Tom Brady una selección de séptima ronda ¿no? o sea hasta hoy parece Brock Burdy con los 49ers Mr. Irrelevant no tan irrelevante ¿verdad? entonces y el opuesto de la moneda cuántas primeras selecciones que no han dado el ancho y que venían con todo para hacerla y por alguna razón no fue entonces nada está escrito vamos a decirlo así sí está escrito pero nosotros no lo sabemos el único que lo sabe está ahí arriba y él sabe por dónde vas y nos dan las herramientas para que nosotros lo hagamos suceder a ver cómo lo haces muy interesante yo te tendría aquí probablemente hasta las 5 o 6 de la tarde haciéndote preguntas y yo con mucho gusto estaría pero voy a compromete que esta es la última y la puedes contestar tan brevemente como te sea común tenemos en la en la universidad una licenciatura que trata o que se enfoca en la industria de entretenimiento se llama administración e innovación en la industria de entretenimiento uno de los elementos horizontales de la universidad es la innovación la creatividad a través de sus diferentes licenciaturas ¿cuáles serían las tres? esta licenciatura lo que pretende es enfocarse justamente en esta industria que está en crecimiento y que sabes que está en crecimiento porque la automatización de las tareas y de la operación repetitiva a través de la inteligencia artificial viene lo queramos ver o no y eso no va a tener otro resultado que más tiempo de ludificación más tiempo libre para el ser humano que vamos a tener que ver y pensar cómo lo vamos a administrar para que en vez de que se convierta en un en un calón de Aquiles en un peso se convierte en una oportunidad de florecer como especie y como humanidad entonces a lo mejor a los chavos a veces no no ven la relevancia que tiene esta carrera o lo que el foco que puede llegar a tener el impacto que puede llegar a tener la humanidad pero dando este contexto sobre nuestro propósito con esta licenciatura o hacia dónde la vemos cuáles serían los tres grandes consejos que le darías a las personas que quieren estudiar esta carrera o que ya están estudiando con nosotros esta carrera hacia adelante siendo tú un experto en la industria del entretenimiento que al final del día pues el deporte es parte fundamental de esta industria Mira no sé si grandes vienen de mí con la humildad del aprendizaje de estos últimos 16 años y más creo que podemos empezar por una palabra que tú mismo usaste y que es la innovación es el entender que es un proceso en constante evolución es una industria en constante evolución y que en México todavía está en pañales esfuerzos como este que hacen ustedes y otras instituciones educativas son muy loables porque hay que profesionalizar este negocio ya no es un negocio para improvisados ya no es un negocio para aquel que tiene la sensibilidad y a base de sensibilidad lo puede ir sacando ha habido grandes historias de éxito de muchos líderes en esta y otras industrias que pues empezaron por esa sensibilidad y encontrando ese camino ya hoy la competencia es tal no nada más en México sino a nivel global que necesitas tener el respaldo de una preparación entonces creo que es preparación creo que es innovación y creo que también es algo que mencionábamos allá arriba en la en la plática el el sin límites el el no ponerte tus límites entender tus limitaciones y a y aprovechar eso para poder construir y trabajar en equipo sigo pensando que los logros no son individuales si hay roles y lo decía yo en esta analogía con NFL México el que está enfrente del micrófono pues es el director general de la oficina el director general de la oficina trae un ejército detrás que le permite hacer esto y ese ejército te podría hablar de mil y un batallas en sus trincheras que quizás en el contexto no agregarían a mí es al que le toca armar ese contexto con lo que cada uno o una trae a la mesa ¿no? entonces trabajo en equipo no ponerte límites entender tus limitaciones este innovar informarte estamos en el área de la información aprovechémoslo entendamos y sepamos separar el trigo de la paja porque también los impactos son múltiples muy variados unos útiles otros no tanto ¿no? entonces te voy a dar otro ejemplo me gusta mucho trabajar a base de ejemplos nosotros contamos con un gran equipo de apoyo para la realización de los juegos de NFL en México y es un equipo que viene de Estados Unidos y es un equipo que es parte del área de eventos de NFL y es un equipo que hoy se ha ganado el ser parte de eventos tan importantes para nosotros como el Super Bowl y que se ha preparado en esas áreas específicas y que ha estudiado en esas áreas específicas esta carrera bajo ese nombre u otros pues tiene un grado de desarrollo mayor en Estados Unidos y en otras partes del mundo son profesionales del entretenimiento para eso estudiaron y se han logrado desarrollar en este ámbito porque también el ámbito del entretenimiento en Estados Unidos está mucho más extendido y mucho más desarrollado que en México u otras partes del mundo la ventaja que eso tiene es que sabemos por dónde es el camino la desventaja que tiene es que nos llevan probablemente 20 años de ventaja pero nos están enseñando por dónde es entonces si nosotros somos capaces de aprender de ese tipo de liderazgo pues creo que tenemos bien marcada la ruta y podremos crecer y avanzar probablemente más a prisa que lo que ellos fueron yo estoy seguro que quien me siga en NFL de México no le va a tomar 16 años llegar a donde yo estoy en este momento pero es el rol que te toca en ese momento entonces tenerse fe este no rendirse ante la adversidad no es decir escuchar cuando es un aguas no y entenderlo y saberlo diferenciar de un no este esta no va a poder no más por llevarte o que nos estén llevando la contra entonces y es parte del proceso y de la ruta pues interesantísimo yo estoy muy la verdad estoy muy contento de haber logrado pues tener tanto contenido de riqueza este vertido aquí en la universidad gracias a ti al contrario además de las coincidencias plenas que hay en términos de filosofía de valores de entendimiento de la industria inclusive de los negocios en general este la verdad es que creo que ha sido súper atractivo y retribuyendo le agradezco otra vez a Victoria el haber generado el vínculo y a ti por haber accedido a estar con nosotros al contrario y pues agradecerte tú todavía no estabas en la NFL pero bueno agradecerle también la NFL que además le debe una cosa más a la NFL y que de lo cual seguramente pues este de lo que menos están es conscientes de ellos la mascota de delfines en buena medida se debe a Dan Marino y los delfines de Miami en el 83 me tocó ver el Super Bowl contra John Montana y aunque me tocó estar del lado perdedor fui siempre gran admirador de Dan Marino y de los delfines de Miami hasta hoy soy gran aficionado de los delfines de Miami aunque hace muchísimos años que no nos toca ganar nada soy yo como los aficionados de Cruz Azul hasta hace poco que les tocó ganar y bueno además de había muchos conceptos en los que engloba la mascota y que arbolan enarbolan las razones por las que decidimos que los delfines o el delfín fuera nuestra mascota su inteligencia ser un ser gregario que tenga un sistema de comunicación tan eficiente y tan sofisticado pues el hecho de pues en aquel momento esa gran afición por los delfines también generó que instauráramos que definemos como mascota al delfín Arturo muchas gracias por tu presencia no me cansa de agradecértelo este es tu casa esperamos poder permanecer en contacto contigo sin duda en otras ocasiones aquí con nosotros ha sido de gran valor tu visita y en lo personal también yo te agradezco que te hayas dado el tiempo de verdad muchísimas gracias y me dio mucho gusto estar aquí esperemos darle continuidad a todo esto y yo soy el agradecido porque como te decía hoy hace un momento estas oportunidades de convivir con jóvenes con niños con niñas como nos lo permite flag y en esta ocasión mi presencia aquí son enriquecedoras y son recargadoras de baterías en momentos en los que los necesitamos y nos ayudan porque también te sirve salir de tu entorno diario y conectar con mucha gente y que mejor forma de hacerlo con jóvenes que van a llevar la estafeta de este país en breve y y les va a tocar si a nosotros nos tocó complicado les va a tocar más complicado eso no quiere decir que no puedan les va a tocar más complicado simplemente quiere decir prepárense mejor tienen la capacidad vámonos para adelante México es de los principales países a nivel mundial no tenemos por qué darnos por vencidos ni vencernos ante la adversidad hay mucha adversidad allá afuera pero seguimos siendo más los buenos que los malos y los buenos vamos a sacar adelante este país muchas gracias Arturo al contrario gracias a ti gracias